con solidaridad de este modelo, porque es el modelo que nos ha traído la salud. El Ministerio de Salud del municipio de San Juan del Río Coco realizó un donativo a brigadistas populares de salud con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo. Este programa lo dirige el Ministerio de Salud a través de nuestro gobierno que está viendo por la nutrición porque este programa es lo que es ver y medir la nutrición, el estado nutricional de todos los niños menores de 6 años. Este programa viene a fortalecer lo que son las 29 comunidades donde nosotros tenemos el programa de salud nutricional. La oportunidad que tenemos para hacerle ultrasonido a las embarazadas, tanto embarazadas como pacientes adultos mayores y niños, la ventaja de este ultrasonido que tenemos es que se puede ver lo que es color y diagnosticar un poquito mejor las enfermedades que podemos tener. El donativo es parte del proyecto de fortalecimiento del modelo de salud familiar y comunitaria que impulsa al buen gobierno a través del MINSA. Siempre sigo adelante animando a mis compañeras que trabajemos de mano a mano, no ganamos salario pero le ayudamos a nuestra comunidad. Nos sentimos muy contentos con todo el apoyo que nos ha dado el MINSA también y también nuestro gobierno. Muy emocionada porque esta es una restitución de derechos que nuestro presidente nos está dando, que siempre él está atento con nuestras comunidades para que las comunidades salgan adelante. Realmente velemos por esa salud en la niñez, en los adultos, en los ancianos y solo con este modelo de nuestro presidente podemos lograr estos proyectos. Con estos equipos y utensilios, los mecanismos de salud tendrán un avance significativo en San Juan del Río Coco, que integran factores sociales en el ámbito hospitalario. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan del Río Coco, les informó Axel Matus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.